¡Mamá, espera! ¡No podemos ir desarmadas! ¡Esto sí que nos va a ayudar! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Escúchame muy bien, Ramita de Tres Ojos! ¡Estoy aquí para vencerte! ¿Pero qué es ese horrible sonido que escucho? ¡Mamá, creo que funcionó su plan! ¡Le va a ganar! Chicos, ¿y ustedes a quiénes apoyan? ¿A Cabeza de Sirena o a la muñeca del Juego del Calamar? ¿Qué? ¿Pero qué es lo que están viendo mis ojos? ¡A ver! ¡Piensa rápido, tonto! ¿A qué te refieres, compiensa? ¡Ven aquí! ¿Por qué no hablamos un poco? ¡Oye, cobarde! ¿A dónde vas? ¡Ni siquiera hemos conversado! ¿Pero qué les pasa? ¿A dónde vas con tanta prisa? ¡Solo quiero hablar! ¡Oye, oye! ¡Alejate de mí! ¡Espera, espera! ¡Eres muy rápido! ¡Ups! ¡No lo puedo creer! ¡Tenemos que pensar en algo! ¡Van a destruir todo el edificio! ¡Sí! ¡Tenemos que llamar la atención de la muñeca para que regrese a la televisión! ¡Eso es por burlarte de mi vestido! ¡No! ¡Mira, mamá! ¡Todavía sigue vivo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Parece que está... ya sabes! cómo lo hizo muñeca está detrás de ti atrapa el arma vaya gracias por la ayuda aléjate de mi muñeca no no corre escóndete vamos vamos muñeca pero cómo pudo pasarte esto acaso no sabes cómo defenderte se los agradezco creo que ya sé qué podemos hacer probablemente tenga un panel de control dentro de ella qué quédate aquí espera escóndete en un lugar seguro selena está bien ten mucho cuidado mami relájate cariño con este cuerpo acabaré con él rápido hola lamento que sea por la espalda pero creo que es estúpido jugar limpio sí buen trabajo mami ten cuidado acaso sabes con quién te estás metiendo mami ahora es mi turno ahora es mi turno cuál es el problema el problema es cómo recuperaremos su cabeza reunamos todos los pedazos los pegamos y la muñeca estará como nueva bien hagámoslo mami mira lo que puedo hacer genial excelente hija mami es la cabeza de sirena otra vez selena rápido ven aquí ahora Creo que viene hacia nosotras ¡Corre! ¡Selena! ¡Espérame! ¡No seas afraid! ¡Perfecto! ¡Justo lo que necesito! ¡Genial! ¡Mami! ¿De dónde sacaste ese patinete? Es muy malo robar las cosas de otros ¡Prometo que la devolveré! ¡Oh! La escuela no tuvo tanta suerte ¡Al menos los niños sí tuvimos suerte! Tranquila, seguro la arreglarán antes de las clases ¿Por qué te detuviste? ¡Vamos! ¡Sí, deprisa! ¿Por qué seguimos aquí? Bueno, a eso me refería ¡Rápido, rápido, rápido! Mamá, ¿es seguro que usemos el ascensor cuando el edificio está temblando? Cierto, no podemos Mejor usemos las escaleras Entonces, ¿qué sigue? ¡Ah! ¡Tengo una idea! Usaremos estos gorros de papel de aluminio y así no podrá hipnotizarnos ¡Dame tu cabeza! ¡Ah! ¡No otra vez, mamá! ¿Todos los padres son así de paranoicos? ¡Vamos! ¡Confía en mí! ¡Sé que funcionará, cariño! ¡Mamá! ¡Eso no servirá de nada! ¡Mira! ¿Quiénes son ellos? Son como nosotras ¡Qué graciosos! ¿Lo ves? ¿Por qué lo dices? ¿Acaso son otras versiones nuestras en el multiverso? ¡No, mamá! Este es el canal de YouTube de Harina Dance Stories Y también conocieron a la misma cabeza de sirena Y el papá de Harina también pensó en usar esos gorros ¡Como tú! Bien, lo intentaron Sí, pero no funcionó ¡Parece que los gorros no funcionan! Pues tengo otra idea Lo cegaremos con esta luz ¡Sí! Mamá, eso tampoco va a funcionar ¿Y por qué no? ¡Mira! Bueno, aquí tengo el altavoz Y también la fuente de luz Bastante potente, mira Y era una buena idea ¡Bien! ¡Bien! ¡Aaah! Y es mejor que no hacer nada ¡Pero mira, mamá! Ya veo Sí, así que aún no sabemos cómo deshacernos de él Sí, pero Harina y su papá lo vencieron No lo sé Ese fue su último video Sí, probablemente todavía se recuperan del ataque ¡Está destruyendo todo nuestro jardín! No podemos enfrentarnos a él solas ¡Es enorme! Y nosotras somos como hormiguitas ¡Eso es, mamá! ¿A qué te refieres? ¿Que somos hormiguitas? No, no podemos enfrentarnos a él solas ¡Por supuesto! Necesitamos algo que sea tan enorme como él ¡Qué inteligente! ¿Pero cómo? ¡Sígueme! En el video de Harina Vi como una muñeca salía de su televisión ¡Sólo mira! Buscaré el video que estaba viendo a Harina Tal vez la muñeca también venga a nosotras Sí, recuerdo que era este ¡Papá! ¡Ay, mira, está lo que está! ¡Qué tenebrosa! ¡Una muñeca embrujada en nuestra casa! ¿Cómo sabrá que tiene que derrotar a la cabeza de Sirena? Ella no lo sabrá si no le decimos Chicos, necesito de su apoyo Pulsan el botón rojo de suscribirse Para darme valor Tengo mucho miedo Denle like al video también ¿Están listos? Es ahora o nunca Vamos ¡Atrápalo! Mamá ¿Qué quieres decir con Atrápalo? ¡No es un perro! ¡Detente! Observa y aprende Muñeca Escuché que la cabeza de Sirena Dijo que tu vestido era espantoso Y que tu cabello era un desastre Chicos, escriban en los comentarios Si creen que la muñeca Podrá vencer a la cabeza de Sirena Y lo grabaremos En el próximo video Les mostraremos la pelea Y si aún no están suscritos Háganlo para no perder de vista este canal Y poder ver el final Estoy muy triste porque tuvimos que mudarnos Y no pudimos atrapar a Sonic ¡Esperen! ¿Qué es lo que tienen las orejas? Ahora entiendo por qué nuestro plan no funcionó Sonic tenía corchos en sus orejas Necesito contarle a Sasha ¡Sasha! ¡Sasha! No pudimos atraer a Sonic Hacia el tobogán Porque tenía corchos en sus oídos No podía escuchar nuestra música Selena Estás Hablando muy pero muy rápido ¿Puedes hablar un poco más despacio que no entiendo nada? Sonic tiene corchos en sus oídos y tenemos que sacarlos ¿Qué dices? ¿Tenemos que llevar a ese Sonic al doctor? ¿Por qué? ¿Le duelen los oídos? No, nada de eso Sasha Se puso corchos en los oídos para no caer en nuestra trampa Bien Eso explica por qué era visible Sabía nuestro plan Creo que todo lo hizo con el propósito de atraernos hacia él Lo tenía fríamente calculado Y ahora de alguna manera tenemos que quitarles esos corchos Está bien, Selena Yo me encargo Entonces, ¿cuáles son mis opciones? No Tampoco es una opción No, no puedo esperar por tanto tiempo Ah, esa sí que parece una buena idea Espera ¿Cómo voy a sacarle los corchos si es completamente invisible? Tengo que llamar a Selena Seguro se le ocurrirá algo mejor Lo conoce más que yo Sasha, tienes que ser creativa Todo lo que Sonic consigue lo esconde en el tobogán devorador Mientras se vuelve visible Tú tienes unos segundos para sacar sus corchos Antes de que sea invisible otra vez Selena, eso es ¿Qué hiciste para ser tan inteligente? Bueno, es mi buena genética Y porque también hago toda mi tarea Bueno, Selena Creo que el ladrón volvió a ser de las suyas Debo irme No te duermas, Sasha ¿Qué? ¿Pero cómo pude quedarme dormida? Sasha, el plan funcionó Vamos, cuéntamelo todo ¿Qué, qué? ¿Qué quieres decir con que te dormiste? Bien, inténtalo otra vez Al fin y al cabo, esto te conviene a ti también El tobogán devorador tiene tus aretes nuevos ¿Qué? Selena, voy a aniquilarte Solo espera a que regrese Debo estar alerta El ladrón está a punto de aparecer Toma esto Sí Y ahora a bailar Listo Es ahora o nunca Vaya Había un montón de cosas Se las regresaré a sus dueños Oh, casi lo olvido Debo causarle muchos cólicos al tobogán Para que no pueda ayudar más a Sonic Justo lo que necesito Esto venció hace medio año ¿Selena? Listo Acabé con él Tomé todo del tobogán devorador Pero adivina qué Mis aretes nuevos no estaban allí ¿En serio? Tal vez sea porque yo estoy usando tus nuevos aretes No tenía opción ¿De qué otra manera iba a hacer que terminaras mi trabajo? ¿De verdad? Pues me las pagarás, Selena ¡Ups! Disculpe ¡Selena! No hagas eso ¿Ah? ¡Oh, pequeño, estás bien! Señora Ahí estás Oh, chicas ¿De casualidad han visto mi equipaje? Es que se escapó repentinamente ¿No? ¿Su equipaje? ¿Se escapó? Sí Es la segunda vez que lo hace Sí, claro ¿Cómo no? ¡Ahí está! ¡Ese es mi equipaje! Eso fue extraño Sí Y tú no lo creías Lo mismo pasó con tu desayuno ¿Sí? Bueno Lo siento entonces Vamos ¡Selena! ¿Qué? Devuélveme mis sandalias ¿Acaso son esas? Oye, ¿y a dónde van? Rápido Tenemos que ir tras ellas ¡Vamos! ¿A dónde van? ¿Viste eso? ¡Sí! ¡Mira! Creo que ese es el equipaje de esa mujer ¡Sasha! ¿Y si se trata de un fantasma o una persona invisible? Sí Probablemente Sí, probablemente Mi desayuno del restaurante no pudo desaparecer por sí solo ¡Sasha! Creo que sé lo que tenemos que hacer ¡Sígueme! Selena ¿Y a dónde vamos? Estoy segura de que esto tiene que ver con el tobogán devorador Si nos quedamos cerca, podríamos atrapar al ladrón allí y así sabríamos quién es el culpable Muy bien, ¿y cómo haremos para atraerlo hacia nosotras? Hay cosas que les gustan a todos, sin importar lo que sea ¿Cómo esto? Oh, echemos un vistazo Veamos qué trajiste Oye, Selena, ¿por qué tomaste mi lápiz labial? Ah, Sasha, era importante para la misión Oh, vamos, pequeña Toma, Selena, debes colocar todas estas cosas junto al tobogán Oye, ¿y por qué yo? Esto fue mi idea, Sasha Eres pequeña, y creo que podrás deslizarte fácilmente por el tobogán ¡Lo haré! ¡Listo! ¡Perfecto! Tenemos que esperar mucho, tengo hambre Sasha, volvamos a casa, está oscureciendo y creo que el plan no funcionó Espera, creo que olvidamos algo ¿Y qué es? Una fiesta A todo el mundo le gustan las fiestas ¿Qué? ¿Y de dónde vamos a sacar globos y pastel? Música Todas las fiestas tienen música 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 ¿Escuchaste eso? Alguien está bajando por el tobogán Sí, choca esos cinco Sí, ahora viene la parte difícil Debemos atraparlo y hacer que devuelva todas nuestras cosas Creo que podremos llamar su atención si hacemos un concierto de rock Sí, a Sonic le encanta la música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!